Hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar el mercado, estamos viendo acá en el mapa, sangrando nuevamente, cautela, no te desesperes, no entres en pánico, no entres en miedo, no vayas a vender tus posiciones en pérdida, porque es la única forma que vas a perder en la bolsa, tranquilo, relájate, si puedes, cierra la computadora, aléjate, si no vas a hacer ningún movimiento, al menos que tú tengas margen de maniobra para irse pegando a las compañías para hacer un costable, pero nunca quedarnos sin cash, porque los movimientos hacia abajo pudieran seguir, así es que cautelar si estamos operando el día de hoy y no sobreoperemos y no nos quedemos sin cash, ok, ya sabemos por qué está bajando esto, por incremento de la nueva variante, además de lo que dijo Powell hoy, de que la inflación puede subir un poco más, de que no se pueden llenar muchos puestos de trabajo, ya sabemos que la gente no quiere trabajar, se quiere quedar en casa, eso está teniendo muchos problemas, vamos a tener aún un problema más en la cadena de suministros, además es más probable que se acelere el tapering, ¿qué significa esto? que van a dejar de comprar los bonos, ¿qué quiere decir? de que es probable que los incrementos de los intereses vengan más antes de lo esperado y quienes van a sufrir las tecnológicas, además de este retroceso que estamos viendo, por eso hemos dicho que siempre vamos a estar vigilando las noticias muy de cerca, porque estas son catalizadores negativos, a veces positivos para las acciones, ok, pendiente con esto y siempre manteniendo cash en mano por cualquier cosa que suceda de aquí en adelante, cuidado pendiente de todo esto, además Catigú está advirtiendo, está analizando que es probable que entremos en una recesión, así es que allá afuera se están acumulando un montón de sectores, de acumulaciones, de problemas que nos pueden explotar en la cara tarde o temprano y que tenemos que estar haciendo nosotros preparados con suficiente cash, siempre se lo hemos dicho acá, siempre les hemos enseñado, muchachos, cuando te dé el mercado la posibilidad de sacar ganancias, aprovecha, no te de quitar lo que el mercado ya te dio, y no los estemos metiendo a lo loco cuando entremos en una posición, por ejemplo, si entras en Facebook, no entras todo de un solo, entra con una pequeña cantidad de todos los movimientos que vamos a estar haciendo de aquí para adelante, tienen que ser gradualmente pequeños, ok, porque no lo podemos exponer en ciertas acciones o meterlos todo de un solo, en un solo sector, hay que estar diversificado y si puedes aprovechar estos retrocesos, pero tampoco exponiéndote, ok, vamos a revisar los índices, cómo se encuentran, hasta esta hora, el más perdedor sigue siendo el Dow Jones con 543 puntos, vamos a ir a revisar las 30 compañías más importantes que están en el Dow Jones, a ver si tienen entradas, porque es lo que está cayendo muchísimo el día de hoy, ok, además, el Nasdaq también está cayendo 268 puntos, también vamos a ir a revisar unas cuantas que nos están dando entradas ahí, las Small Card también retrocediendo 40 puntos, la S&P 576 puntos, así que familia, cuidado, cautela, operando el día de hoy, recortando, no lo sobrepongamos en ciertas posiciones y no lo quedemos en cash, si tú estás, ya estás, el límite, manitos abajo, esperando a cómo abramos mañana o el transcurso de la semana si seguimos cayendo, si esta nueva variante sigue incrementando, pues vamos a tener mejores oportunidades allá afuera. Vamos a ir rápidamente a los gráficos, primera compañía que estamos revisando, vamos a empezar con la del Dow Jones primero, ok, la primera que estamos viendo va a ser Bava, que sigue cayendo 194, la tenemos acá, si tú no la tienes, tenemos entrada ahí en Bava, y esto podría seguir retrocediendo más. Todas las entradas que te vamos a dar o posibles entradas, recordando que son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca, ya sea para comprar o incrementar, esto no es una idea de inversión para ti que vayas a comprar o vender, toma esto como un complemento de lo que tú tienes para que tomes una decisión de lo que vas a hacer, ok. Además, si te gusta este contenido y te sirve, te invitamos a suscribirte al canal y que nos dejes tu buen like que motivan para seguir trayendo contenidos como este, ok. Bava, si no la tenemos, tenemos entrada, vamos a revisar Protein en Gamble también, que estas encuentran en el Dow Jones, vamos a ir revisando todas las que están en el Dow Jones, esto no tiene entrada aún, pegadito ahí a la 20, no, me gustaría que viniera a pegar a las 50, que serían los 143 para Protein en Gamble, 3M, por ejemplo, otra del Dow Jones, vamos a ver dónde se encuentra, acá sí podríamos tener una pequeña entrada a los 172, cuidadito porque esto podría seguir retrocediendo, pero a partir del 172, 172 ya se ve atractiva 3M, ok. IBM, otra que también te hemos traído entradas acá, vamos a revisar dónde se encuentra por el momento. IBM me gustaría que corrigiera más, ¿por dónde? A estos puntos bajos que hizo a partir de los 114, a partir de 114 ya podemos incrementar nuestra posición en IBM si no la tenemos, ok. Merc, esta ha estado cayendo y Merc todavía no tenemos entrada para mí aún, ok. 74, a mí me gustaría que viniera a buscar los 71 para poder empezar a pegar con la primera entrada si no la tenemos a Merc. Toda esta compañía de familia van para largo plazo, ok. AXP, AXP, American Express, aquí sí tenemos entrada a partir de los 152, si tú no la tienes, tenemos entrada ahí, es probable que si el mercado sigue retrocediendo, AXP pudiera venir a buscar los puntos bajos de a partir de 141. Bueno, para a partir de 152 tenemos la primera entrada, si tú no la tienes, ok, o si quieres ir bajando tu cost abre, y si tú ya estás dentro, manitos abajo esperando que retroceda más para pegar, no los expongamos mucho ahí en esta compañía, ok. McDonald's, por ejemplo, McDonald's posible entrada ahí por debajo de las 50 a partir de los 244. Si estamos haciendo el primer movimiento a partir de los 244, el segundo lo haríamos cuando se venga a acercar a la 200 que serían los 235, cuando se acerca a Super Value que serían los 231. Pero McDonald's posible entrada pequeñita la podríamos estar haciendo ahí, la segunda que haríamos con más fuerza sería cuando se acerque a la 200 a partir de los 235, incluso más abajo, ok. Disney también corrigiendo muchísimo, 144, si tú no tienes Disney y estás entrando por primera vez a esta compañía tenemos entrada, lo que ya estamos dentro ya sabemos que la estamos esperando por debajo de los 140, ok. Si tú no tienes Disney aquí tienes entrada a partir de los 144, ok. Vamos a revisar también Johnson & Johnson, otra que se encuentra, recordando que estamos revisando todas las compañías que están en el Dow Jones que es el sector que está corrigiendo con mucho más fuerza, ok. Pero siempre operando con cautela, Johnson & Johnson 156 podríamos entrar ahí con una primera entrada, podría ser si tú no la tenemos. Yo a Johnson & Johnson la esperaría a los 151 para hacer el siguiente movimiento, ok. Seguimos, vamos a revisar Coca-Cola, Coca-Cola donde se encuentra, la tenemos 53, si tú no tienes Coca-Cola ahí te podríamos hacer un primer movimiento a partir de los 53 dólares. ¿Dónde haríamos el siguiente? Cuando se acerque a los 51 dólares o los 52, recordando que Coca-Cola no se mueve mucho cuando tenemos estos grandes retrocesos, ok. Coca-Cola, tremenda compañía que mantiene nuestro portafolio estable. Vamos a revisar también Walmart, a Walmart si ya hicimos el primer movimiento a partir del 140 pegadito a la 200, que fue una buena entrada. La segunda la haríamos cuando se acerque al punto bajo que fueron acá de los 134, por debajo de Super Value cuando vengas a buscar los 135 pudiéramos hacer el siguiente movimiento. Pero Walmart te está dando ahí una pequeña entrada si tú no la tienes. Si ya estamos dentro de Walmart, el siguiente movimiento sería a los 134, ok. Y es probable que también lo venga a retestear. Vamos a revisar también Home Depot que está en el Town, John. Home Depot, vamos a ver dónde se encuentra por el momento. Home Depot no tenemos entrada. Acá 403, no. ¿Dónde me gustaría a mí? Cuando venga a buscar las 50 a partir de los 363 para poder entrar a Home Depot. Ahí no tenemos nada. Vamos a revisar Intel. Intel sí te hemos dado muy buenas entradas acá, ok. 3648 la tenemos. Es probable que pudiéramos entrar. A mí me gustaría que corrigiera un poquito más que viniera a buscar casi los 4805. Pero a partir de ahí podemos hacer el primer movimiento si no tenemos Intel. Intel para largo plazo, excelente, ok. Vamos a revisar también Microsoft que la tenemos en el Dow Jones por debajo de la 20. A mí me gusta que viniera a buscar las 50 a partir de los 315 o los 310 para poder entrar a Microsoft, ok. Si puedes entrar con una entradita de trading ahí podría salir. El problema es que el mercado puede seguir corrigiendo con más fuerza y esta también lo puede seguir acompañando, ok. Verizon es otra que tenemos en el Dow Jones. Todo el sector de telecomunicaciones se encuentra corrigiendo también con mucha fuerza, ok. Verizon la tenemos a 50. Entraríamos por doble piso acá a los 50. No se ve nada malo a los 50, ok. Ojalá que viniera a buscar los 49, 50. Pero a partir de ahí si no tenemos a Verizon podríamos hacer un pequeño movimiento. Y una vez levante y buscar la 20 podríamos salir a partir de los 51 o los 52 dólares en Verizon. Cisco también se encuentra en el Dow Jones. La tenemos a 54. No me gusta ahí. Me gustaría que viniera a buscar más la 200 a partir de los 53 o por debajo de los 53 dólares para Cisco. ¿Por qué? Porque en Cisco ya entramos cuando presentó su genismo a partir de los 51, ok. Ya hubieras sacado ganancias cuando vino a buscar los 55. Ahorita estuvieras entrando nuevamente, ok. Seguimos. Vamos a revisar The Travel Company, ok. Esto, 148, viene en picada. ¿Dónde la espero? A partir de los 146 podríamos hacer el primer movimiento en The Travel Company o incluso más abajo, ok. Recordamos que todas las compañías de aerolíneas se encuentran corrigiendo. Esto también lo va a hacer y con más fuerza. Ahí la esperaría a partir de los 145 o a los 144 para pegarle a The Travel Company, ok. También está en el Dow Jones. Vamos a revisar también United Health, que también la tenemos en el Dow Jones. A mí me gusta la 50 a partir de 432. Aquí no tenemos entrada aún. Esperaría que corrigieran un poco más, ok. Goldman Sachs. En Goldman Sachs sí tenemos entrada. Desde la mañana tenemos ahí casi pegadito a la 200. A partir de 379 podríamos hacer el primer movimiento. Y el siguiente lo haríamos cuando se revienta la 200 hacia abajo. A partir de los 351, el segundo entra. La primera si no la tenemos a los 379. Y la última o la segunda entrada la estaríamos haciendo a partir de los 351. La tercera la estaríamos haciendo a partir de los 314. Pero Goldman Sachs te está dando una entrada también, compañía, que se encuentra en el Dow Jones, ok. Nike. Nike. Otra compañía del Dow Jones. Aquí no tenemos entrada. A 169. No, le esperaremos a las 50 como mínimo a partir de 262. Pero yo lo estoy esperando a partir de la 200, a partir de 249. Paciencia, que tarde o temprano Nike nos dará entrada nuevamente. Visa. Visa cayendo ridículamente a 193. Estas compañías no deberían de estar acá, muchachos. Estas oportunidades de compra. 193 para Visa. Me gusta. Primer movimiento. Al segundo ya sabemos que lo estaríamos esperando a partir de los 178. Si no la tenemos. Pero Visa, si tú no tienes, ahí tienes entrada aún en Visa, ok. Apo. Otra del Dow Jones. A ver dónde se encuentra Apo. Apo aquí no tenemos entrada. 162. No. La esperaríamos a las 50 a partir de 149. Incluso más abajo. Dow. También otra compañía del Dow Jones. Vamos a ver dónde se encuentra. Dow. Podría ser. No se ve nada mal. Está por debajo del rango que tiene desde el día tiempo. 54. Primera entrada. No sería nada mal. ¿Dónde haríamos la siguiente? Por debajo de las 50, ok. En Dow. La siguiente otra compañía. El Dow Jones va a ser. La siguiente compañía del Dow Jones va a ser Agen. 200 dólares. Que podríamos entrar por doble piso que estamos tocando aquí. Podría ser. Además te paga un pequeño dividendo. Todas las compañías del Dow Jones están pagando dividendo. Ok. Si tú te has fijado. La mayoría pagan dividendo. Estas son las compañías que mueven la economía de acá de Estados Unidos. Ok. Por eso te la estamos dando. Y es el sector que está corrigiendo más. Agen podría ser a los 200 dólares. Déjame ver. 200 dólares. Es probable que. Uf. Es probable que venga a corregir más. Si seguimos cayendo. Es probable que vengamos a buscar los 190. Incluso. Este punto bajo acá. Que hizo. Espera. Es que esto juega por la. Por esta miércoles que tenemos presente de nosotros. Pero estamos viendo que está cayendo ahí. Ok. Pero los 200 dólares se va interesante. 200 dólares. Primera entradita. Esta no estaría nada mal. Estamos entrando por doble. Por doble piso acá. Que sería la mejor entrada. Que se va. Que no puede seguir cayendo. Porque estamos entrando por los grisos. Sí puede seguir cayendo. Eso no significa que no. Esto puede seguir cayendo por debajo de los 200 dólares. Venir a buscar. Los 198. Los 198. Los 196. Pero primera entradita ahí. El problema es que la tendencia que tiene. Tendencia bajita. No entraría. Esperaría que corrigiera. Perdón. Un poco más hacia abajo. Ok. Otra de Dow Jones. Va a ser CRM. Que presenta. También. Ernest esta semana. Ok. La tenemos. Por debajo de las 50. A los 185. Yo esperaría a los Ernest. A ver cómo salen. Mira. Buen día para presentar a Ernest. Tremendo. Ok. Cuidadito. 285. Si no tuviéramos el problema de la variante. Te dijera que apuntáramos a su Ernest. Aquí donde estamos. Porque es probable que presente muy buenos números. Y esto podría venir a buscar nuevamente. Esos 310. Incluso más arriba. Yo le espero. A partir de su Fair Value. Que serían los 273. Para poder entrar a CRM. Ok. Caterpillar. Otra. Del Dow Jones. Que esta sí nos está dando a entrar. A partir de 192. Primera entradita. 192. 193. La segunda la haríamos. Por debajo de los 186. En Caterpillar. Ok. También. JP Morgan. Está en el Dow Jones. Esta sí nos está dando entrada. Pegadito a los 200. A partir de 158. Primer movimiento. Si no la tenemos. El segundo lo haríamos. Cuando venga a buscar los 150. Incluso más abajo. Pero. JP Morgan. Nos está dando muy buena entrada. Ok. Recordando que para los bancos. Será muy bueno. El próximo año. Ok. Vamos a revisar también. Otra del Dow Jones. Va a ser Chevron. Estos que ya no tenemos entrada. 114. No me gustaría por debajo. Ok. A partir de los 97. Incluso más abajo. Ok. Vamos a terminar. Las compañías de Dow Jones. Que va a ser Walgreens. Walgreens 44. No está nada mal. El 44 para Walgreens. A mí me gustaría que viniera a corregir un poco más. Que viniera a buscar los 42. A partir de 42. Si nos viene a tocar los 40. Ya podríamos empezar a entrar algo a Walgreens. ¿Dónde pudiéramos salir? Cuando venga a buscar la 20. O acercarse a partir de los 47. Ok. Esta compañía se mueve muy lenta. Ok. Estas son todas las compañías. Las que están en el Dow Jones. Ok. Vamos a revisar otras que también nos siguen dando entrada. Pero repitiendo. Siempre operando con cautela. Vamos a revisar Activision. Muchachos. Que rompió los 60. Ok. La tenemos a 59.20. Es probable que esto podría seguir cayendo. Ok. Ya dijimos. Primera entrada estaba entre los 60. O más abajo. El siguiente movimiento. Si ya lo hicimos. La estamos esperando a los 50. O incluso más abajo. Si Activision sigue retrocediendo. Compañía de Comfort Value. De 97 dólares. Ok. Electronic Arts. También nos sigue dando entrada. La tenemos a 123. Cuidado. Porque esto pudiera venir a buscar los 120. Pero a partir de los 123. Primera entrada. No estaría nada mal. Ok. Lo que ya entramos a 125. Con nuestra primera entrada. La otra no estaríamos haciéndola a los 123. Es ilógico. Esto no sea así. Esto no funciona así. Esperaríamos que ocurriera por lo menos. A partir de los. Debajo de los 120. Incluso más abajo. Para pegarle nuevamente. A Electronic Arts. Seguimos. Vamos a revisar Facebook. Que Facebook si nos está dando entrada. Facebook le esperaría. Ya sabíamos que los que estábamos haciendo los 3. Y la esperábamos a la 200. Y nos está dando entrada a partir. De los 326. Muy buena entrada para el Facebook. Y sigamos para largo plazo. Ok. Otra entrada la haríamos. Por debajo de los 313. Que viene a tocar estos puntos bajos. Que vino cada 308. 310. Ahí haríamos el siguiente movimiento. En Facebook. Esto vamos para largo plazo. Con todas estas compañías. Aerolíneas. Si ya tenemos aerolíneas. Muchachos. Manitos abajo. Porque es probable. Que las aerolíneas. Corrijan un poco más. Si tú no tienes. American Airlines. 16.94. No está nada mal. Ok. Lo que ya estamos dentro. Manitos abajo. Ok. Sadway. También está en un muy buen precio. 43.34. Ok. El que no la tiene. Tenemos entrada. Los que ya estamos adentro. La seguimos esperando más abajo. Por debajo de los 40 o 35 dólares. Si es que llega Sadway. Ok. También United Airlines. Si tú no la tienes. Esta es tu primera entrada. Ahí la tienes a los 40.70. Ok. Los que ya estamos adentro. La estamos esperando por debajo de los 35 dólares. A United Airlines. Vamos a revisar CCL también. CCL nos está dando entrada. Para el que no la tiene. A partir de 17.12. Mira hasta donde ha tocado. 17.12. Muy buena entrada. Para Carnival. Ok. Muy buen número. Compañía de recuperación. Esto vamos para largo plazo. Me gusta si no tienes muy buen precio. Lo que ya estamos adentro de Carnival. La estamos esperando por debajo de los 15. 14 o 13 dólares. Ok. Para poder entrar a CCL. Vamos a revisar Royal Caribbean. También. Royal Caribbean tocando. Donde queríamos entrar a partir de los 66. Casi tocando. Ok. Tenemos 67. Nosotros la estamos esperando 66. 96. Para poder entrar. Si tú no la tienes. Entrada. Tenemos a los 67. La segunda la haríamos por debajo de los 65. O los 50 dólares. Si llega Royal Caribbean. Cuidado. Cuidado con esta compañía. Porque pudieran seguir retrocediendo. Mucho más. Ok. Amazon. Vamos a revisar Amazon. Donde se encuentran. Amazon. La tenemos por debajo de la 20. Podría ser. Una entrada técnica. Ahí a partir de los 3.494. Si no la tenemos. Si no la tenemos. El problema es que puede seguir corrigiendo. Y esta entrada. Podría. Podría quemarnos. Porque podría venir a tocar. La 50. Esos 3.419. Yo esperaría un poquito más. A que se acerque a la 50. Ok. Para poderle pegar. A Amazon. Cautela. Vamos a revisar. Google también. Google. La estábamos esperando. También. Que viniera a tocar la 50. Ahí tenemos entrada. En Google. Ok. Pequeña entradita. La podemos hacer. A partir de los 2.860. La segunda. La estaríamos haciendo. A partir de los 2.749. O a partir de los 2.637. Para Google. Tremenda compañía. Ok. A&C. A los que les gusta. A&C. Le estamos esperando a los 34. Recuerda. En la mañana. A 34. Pegadito. A la 200. Y ahí la tenemos. A los 32. Muy buen número. Si tú te gusta. A&C. Tienes entrada. A partir de los 32. O a la que viniera a buscar más. La 200. A partir de los 31. Pero a partir de ahí. Si te gusta. A&C. La tenemos. El siguiente movimiento. La haríamos cuando venga a buscar. Los 29. O los 24 dólares. Para mí. Si entramos a los 32. Veríamos a hacer el siguiente movimiento. A los 34. Los que vamos a meterlos a los 29. Son los que entramos a los 36. Ok. Los que entramos a los 36. Podríamos entrar cuando venga a tocar. La 200. A partir de los 31. O los 29 dólares. Ok. O si quieres esperar. Que sigas corrigiendo. O venir a buscar esos 24. Estaría muchísimo que mejor. Pero como no sabemos. Si va a llegar. A&C. Te está dando ahí. Una pequeña entrada. Pero siempre con cautela. Y gestión de riesgo. Para todo. Square. Vamos a revisar. Square. Dónde está. Square. También nos está dando entrada. A partir de los 206. Ahí le esperamos a Square. Para el primer movimiento. Al segundo. Lo estaríamos haciendo. A partir de 192. Si no tenemos Square. Tenemos entrada. Ahí. Mastercard. Cayendo. Ridículamente. También. Otra compañía. Que no debería. De estar acá. Donde está. Ok. Si tú no tienes Mastercard. Ahí está. Tener la entrada. A partir de los 312. Los que ya estamos dentro. Esperaríamos que corrija. Por debajo de los 300 dólares. Para hacer nuestro segundo movimiento. O tercer movimiento. Ok. Y lo mismo con Paypal. Los que no la tienen. Muchachos. Tenemos muy buena entrada. Y a partir de los 181. Los que estamos dando. Repitiendo. Lo estamos esperando. A partir de 175. Para hacer el siguiente movimiento. AT&T. Corrigiendo con fuerza. También. 22. 63. Y esto podría venir a caer. A los 20 dólares. Cuidadito. Porque AT&T. Pudiera venir a buscar. A los 20 dólares. Si a ti te gusta esto. Ahí le puedes hacer. Una pequeña entradita. Donde está. Pero yo le esperaría. Que se acerque. A los 20. Igual que. Timovo. Timovo. Ya estamos dentro. Nosotros. La seguimos esperando. A los 107. O 105. Ahí que venga. Que casi los tocamos. Estamos a 109. Esperaríamos. Que venga a tocar. Los 105. O por debajo. De los 100 dólares. Para incrementar. Nuestras posiciones. Compañía. Con un fair value. De 135. Cautela. Ok. Ahí tienes entrada. Para el que no tiene. Ok. Uber. Otra que nos sigue dando entrada. La tenemos a Uber. Vamos a ver. A los 37. Muy buena entrada. Para Uber. Para largo plazo. El problema. Que Uber. Podría venir a buscar. Los 35. Ok. Compañía. Con un fair value. De 67. Pero ahí tienes. Una pequeña entera. Cautela. Donde estamos entrando. Hagámoslo despacio. Con gestión de riesgo. Porque esto. Puede seguir. Corrigiendo. Yo esperaría. Que corrija a los 35. Para empezar. A pegarle nuevamente. A Uber. Ok. MGM. Por ejemplo. Vamos a ver. Donde la tenemos. A MGM. En resource. Que también. Podrían seguir. Corrigiendo 39. Yo la estoy esperando. A los 36. Para seguir. Hacer el segundo movimiento. En MGM. Ok. A BNB. Donde la tenemos. La estábamos esperando. A la 200. Ok. A BNB. No ha llegado todavía. La estoy esperando. A partir de los 175. O 165. Para poder entrar. Espérame. A BNB. A los 165. O 166. Para poder entrar. Ok. No tiene entrada aún. Ok. Esperaría que viniera. A tocar la 200. Dokusai. Dokusai. Vamos a ver. Dónde está. Dokusai. Por debajo de la 200. A mí me gustaría. Que viniera a buscar. Nuevamente. A esos 235. Para pegarle. El problema. Es que puede seguir. Corrigiendo. Y como no sabemos. Si mañana. Esto va a recuperarse. Ahí podríamos tener. Una entradita. Para hacer trading. A partir de 244. Donde pudiéramos salir. Cuando venga. A buscar los 258. O los 264. Ok. El problema. Es que va a venir. A tocar la 200. Nuevamente. Para seguir cayendo. Ok. Estamos en medio. De este rango. Acá. De los 143. 144. Esperaría que corrigiera. Un poquito más. Hacia abajo. Ok. NVIDIA. Corrigiendo. Pero no lo suficiente. Como para poder entrar. Ok. Vamos a ver. Dónde está NVIDIA. No. Ya sabemos. Que NVIDIA. La estamos esperando. Por debajo de la 20. Que serían esos. 270. 271. Para poder entrar. Signa. Signa. Sí nos sigue dando entrada. Por debajo de los 200 dólares. 193. Si Signa. Pudiera. Seguir cayendo. Traspasó el soporte. Que teníamos. Que dijimos. En la mañana. Esto no se ve muy bien. Muchachos. Esto puede seguir corrigiendo. Con mucho más fuerza. Ok. Pudiera venir. A buscar el CAP. Cuando inició el CAP. Acá. A partir de 185. Que podría ser. Pero una compañía. Buenísima. Ok. Signa. Un Fair Value. Que tiene 274. Y el precio. Tarde o temprano. Tiene que venir. A buscar. Ese precio. Signa. Tremida compañía. 193. La veo. Ridículamente. A muy buen precio. Para Signa. Ok. Muchas compañías. Me están dando. Muy buena entrada. Y que no deberían. De estar ahí. Caramba. Este. UPS. Pegadito a las 50. A mí me gustaría. Que viniera a buscar la 200. A partir de 193. O los puntos bajos. Que hizo de 183. Incluso más abajo. Estas son todas las compañías. Que estamos vigilando. Hay muchas oportunidades. De afuera. Si tú ves el mapa. Todo rojo. No te asustes. No entres en pánico. Como siempre dijimos al principio del video. No vayas a vender en pérdida. Recordamos. Aguantemos como los machos. Las posiciones que tenemos. Ya sabemos que estamos entrando. En buenas compañías. Aguantemos. Si no tienes cash. Lo que podemos ir haciendo es. Reduciendo posiciones. A donde estamos ganando. Para ir invirtiendo. Donde están cayendo muchísimo. Donde tenemos muy buenas oportunidades. Eso se llama. Rotar nuestro portafolio. Ok. Sacar. Donde estamos ganando. Para invertir. Donde estamos cayendo. O donde estamos perdiendo menos. Y que no te gusta mucho la compañía. Por esto de los taxes. Para reducir el pago de los taxes. Puedes ir vendiendo algunas posiciones. Que tenemos en pérdida. Pero que no estemos perdiendo la madre. Sino que estemos perdiendo un poco. Para inyectarlo. A otras compañías. Que te están dando mejores oportunidades. Podemos hacer eso. Pero que siempre. Recalcando. Cuidado. No sobreoperemos. Y no nos quedemos sin cash. Si tú llegaste al límite. Manitos abajo. Solo observando el mercado. A ver si nos da mejores oportunidades. Para utilizar ese último cartucho. Que nos queda. Ok. Cuidadito. No nos quedemos sin cash. No sobreoperemos. No te desesperes. No entres en pánico. No entres en miedo. No vengas a vender posiciones. En pérdida. Ok. Al menos. Que rotemos el portafolio. Para pasarlo a otras. Que nos están dando mejores oportunidades. Cualquier cosa. Sabemos que la tenemos aquí. En el canal al instante. Cuídense mucho. Que Diosito. Me los cuide cada uno. Ustedes saben que los quiero mucho. Bye bye.